Disfruta, disfruta, disfruta todo No, 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 pero tú primero, tú primero Pero vas primero tú Sí, te van a ir todo conmigo Hey, cualquier cosa, si te freas la cola, me voy a tirar No, 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 no En Bogotá No, 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 no Ya casi Miren quién está acá atrás La tonka ¡Dios mío! Estamos esperando para pasar. ¿Qué tal mi maquillaje? ¿Les gusta? ¡Mira la gente! ¡Mira la gente! ¡Mira la gente hermosa! ¡Mira la gente! ¿Dani o qué? ¡No, no estás pasando cosas así! ¡Súper! ¡No quiero pasar ya! ¿Estás ansioso? ¡Mucho, mucho! ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Muyor miedo? A ver... ¡No, pero no hay más! ¡No hay más! ¡Es la foto! No sé, está libre. ¡Ve! ¡Estás muy linda! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta fombra larga! ¡Es muy larga! ¡Es muy larga! ¡No bajamos nunca! ¡Vamos, Carmen y Gloria! ¡Vancemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡En toda posición! ¡Aplausos, chiquinhos! ¡Gracias! ¡Aplausos, chiquillos! ¡Nada calle! ¡ hazır! ¡Vay a Kristen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!